¿Qué pasa con los mercados? El problema es que lo tiene Bolivia, no ha sabido manejar y atender porque ha dejado de mandar todo lo que debía cuando estaba el contrato vigente en la capacidad y no lo han hecho. La Argentina o Brasil no tienen seguridad si es que le van a vender o no, tiene la capacidad o no de venta Bolivia, es decir, no tiene, entonces ellos están asegurándose cabalmente su mercado. Bolivia se va a ver afectada precisamente porque ellos ya tienen ya la independencia del gas, o sea, ya no van a depender, digamos, mucho de Bolivia ni de nadie, ¿no? Porque se estaban trayendo, también estaban trayendo gas vía ultramar. Parece que a Bolivia lo quieren encerrar igual que a Cuba, igual que a nuestros hermanos del Caribe y a todos ellos poniendo, inclusive elevando o bajando precios de los hidrocarburos. Debería haber ya tenido un plan por si Argentina no nos compraba, sino buscar otros mercados para que nosotros, para que no haya una reducción en nuestros ingresos, es realmente grave.